Era de los hombres. Habría que ir. Porque si no en la colonia va a haber excursión. Muchos tapecitos en el asiento. Hasta que entre. ¿Dónde he visto? Ahí en Coco, en la tercera. Ahí fue el mercado. Por si te animas. Me mandas un mensaje y te aparto el lugar. Pero te digo que tengo que enviar. Vuelvo a la colonia. Aparecida, tenemos más. Vuelvo a la colonia. Vuelvo a la colonia. Programos que hay para la colonia. ¿Programamos que hay para la colonia? ¿Qué es la colonia? ¿La de las perecinas de un salto? La de la colonia. Ah, ¿y la de la colonia? Sí, es lo que pasa. ¿Solo? No, ¿y está? Lleva mi Wix o no... Si. Sí. ¿Ahora veas que si está acá? Ahí está el link. ¿Solo? Sí, es como un 23.000 dólares. ¿Y mil? Sí, es... ¿Cuántas me contó? ¿Cuántas me contó? Yo sí te la compro, pero... te la compro a favor. ¿No? ¿Sí, no te pasa? ¿Sí, fijo? Sí, fijo. ¿Te hemos pedido a la bomba aca? ¿Ah, no? Yo sí te la compro, pero a favor. ah 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 no te digo que es el mismo 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 ya comenzamos con la cámara y uno lejos hasta con mi escuche y todo lo que me cae dale dale no 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 ah 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!